Cabina a la calle, se creó para el pueblo y por el pueblo. ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a una edición más del segmento Cabina a la Calle. Este segmento de ayuda a la comunidad que recorre toda la provincia para conocer las necesidades de cada uno de los sectores. En este momento estamos en el sector Los Girasoles del Cantón Santa Elena y vamos a conocer cómo viven los moradores de este sector previo también pues al invierno fuerte que se está viviendo. Vamos a conversar con ellos. Cabina a la calle. Vamos a escuchar las palabras de moradores de este sector como es Los Girasoles de Santa Elena quienes se sienten pues desatendidos por parte de las autoridades. ¿Cómo está amigas? ¿Su nombre? María José Ricardo. Coméntenos, ¿cómo se vive acá en este sector Los Girasoles? Mire, cada vez que nosotros cogemos y llueve esto, uno no puede ni siquiera salir. Uno tiene que esperar que esto baje para poder pasar por aquí. Y los niños son los más afectados porque ellos tienen que coger y tienen que... Miren cómo están todos esos... Eso es una... O sea, es un horrible esos pasares por aquí. Uno tiene que pasar a los niños aquí en los hombros cuando ya es el tiempo de la escuela. Porque... Para que no pierdan clase porque por aquí no se puede pasar ni por allá porque esto es un río. Por acá a ver que un río puede ver usted, puede pasar por aquí y puede ver que el río llega hasta ahí. No han venido las autoridades a ver cómo vive. Para nada. Que vinieran a coger y a ver cómo uno vive porque no es posible que ya en una provincia todavía haya este problema. Incluso ahora poco yo ya estuve con esos granitos porque demasiado mosco. Demasiado mosco, de verdad. Este es el segmento de Ayuda a la Comunidad. Donde el pueblo tiene la palabra. Donde el pueblo tiene la palabra. Estamos presentando... Cabina a la calle. Uy, esto es peor, pero tienen que llevar a darse una vueltota por allá, salir a la principal para poder trabajar, para que los niños pasen. ¿Las autoridades no han venido por acá? No, nadie se acerca por aquí. ¿Nada? ¿Y el carro o la basura? Nadie. El basurero llega solamente hasta allá y ahí se da la vuelta porque no puede para acá venir. Esto de noche, en el día, esto se hace en lo de acero. Toda esta parte aquí se hace en lo de acero. ¿Y cómo hacen con la basura entonces? Ahí tendrá que ir a mandar apilando ahí, apilarla por otro lado para que la gente camina hasta lejos para poderla dejar botar. El basurero tuvo ayer hasta una tienda que ahí sacó la basura, pero no ingresaron más adelante y no hay lodo. Para el basurero, porque le saque la basura a uno, porque si uno está pagando impuestos también y no va. Cabina a la calle. Bueno, vamos a conversar con nuestra querida amiga. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Beatriz Zambrano. Para nosotros, definitivamente, yo tengo mis niños, pero esto cuando llueve, el agua se me entra todo lo que es adentro de mi casita. ¿Usted es la persona que se inundó, que la casa se le desplomó algo así? Sí, que fui aquí en mi casita, la casa de allá y la otra casita de allá, que se le cayó todas las paredes. Nosotros hemos sido llamados, hemos ido aquí al cuerpo bombero, después nos quedaron de ir al municipio, pero fue en vano, porque de nada vale que una persona o dos personas seamos comunitarios, o sea, que hablemos ya. Pero y después nadie más, o sea, nadie hace pata, nadie hace por ir, caminar, o sea, nadie. ¿Y qué tiempo se le cayó la casa con él? Eh, hace como un mes, sí, hace como un mes. ¿Ha recibido ayuda desde entonces? Definitivamente que no, que por favor, así infinitamente, aunque no lo hagan por mí, pero que lo hagan por niños inocentes que hay, que tenemos alrededor, ellos son los que sufren, pues, ¿no? Sí, hay todo, todo, amigo, y esto no puede ser posible, que solamente cuando necesiten nuestro voto, es que brindan tantas ayudas por todos lados. Señor alcalde, yo definitivamente le pido infinitamente que los colabore aquí por nosotros, por los niños, pero, o sea, ya es hora que haga algo por nosotros, nosotros llevamos años aquí viviendo, pero nunca, nunca hemos recibido una ayuda, jamás. Este es el segmento de Ayuda a la Comunidad, donde el pueblo tiene la palabra. Donde el pueblo tiene la palabra. Estamos presentando Cabina a la Calle. Y continuamos conociendo la problemática en la cual, pues, se encuentran los moradores de este sector, como es los girasoles del Cantón Santa Elena. ¿Cómo viven acá los moradores del sector? ¿Cómo está, mi querida amiga? Buenos días. ¿Cómo viven? ¿Cómo les toca salir al trabajo, a las actividades diarias con esta situación? Buenos días. Lo que pasa es que aquí ya tenemos años. Yo, principalmente, tengo 10 años ya aquí viviendo en esta parte de lo que es aquí. No, sin embargo, cuando estuvo el alcalde de Otovera, él quiso hacer un cambio, pero para sus elecciones, no prácticamente. Y ahí nadie no ha tomado asuntos. Yo he ido a reuniones al municipio, pero nada, nada. ¿Y le han dicho? ¿No le han dicho? Esta parte de acá, que ya nos dieron, nos dieron el, como se llama, pero aquí, sin embargo, yo le propuse al alcalde para que él haga aquí el puente que hicieron allá atrás, ese puente que prácticamente no sirve para nada. Sin embargo, aquí no han arreglado nada. ¿Cómo viven en tiempos de lluvia? Uy, no. No, creo que tienen que salir. ¿Cómo hacen para salir? Es feo, no se puede. Sí se puede habitar, pero mejorando, porque si nos vamos, guiamos, porque no se puede habitar, es mentira, porque si se dirigen para la escuela 27, ahí hay un puente. ¿Cómo él da eso hace 12 años? Y ahorita usted vaya, es toda una calle transitada y algunas casas ahí hay. ¿Encuentra fuertes lluvias? Claro, fuertes lluvias, porque arrastró con todo el puente, incluso llenó todas esas casas que están por el lado del río e incluso casi llegan hasta la... ¿Qué le pediría usted a las autoridades? Que aunque sea vengan a darse una vuelta y miren la necesidad que tiene el pueblo, más que todo, porque hay niños, hay niños y ellos son los que sufren las mayor consecuencias de aquí. Nosotros hemos pedido ayuda, pero no nos escuchan. Aunque sea el alcalde de Otovera, él aunque sea vino y nos dejó agua, que nos habían cortado y fue... ¿El alcalde actual? No, el alcalde actual hasta ahora no he escuchado ni una obra. No, ni cómo se llama. Explíquele cómo puede entrar acá. Sí, a ver si viene hasta en Canoa, porque en momentos de diluvio lo invito a mi barrio, para que conozca lo que es la maleza, lo que es la basura, el diluvio y la... Y la mala forma de cómo están, ajá, de vida, cómo está, que obvio que tiene cómo arreglarla, que no puedan... ¿Cuál es lo más triste? A ver, ¿a cuántas cuadras del centro estamos? A ver, unas 10 cuadras. 10 cuadras del centro. Usted se va directo aquí y llega... 10 cuadras del centro es lo más triste. ¿Quién le diría al señor alcalde? Ay, no, que se mire a ver, que San... Al menos aquí, esta es una pequeñez de Santelena. Cabina a la calle. Coméntenos, a ver, ¿su nombre? Verónica Chichande. Coméntenos, ¿cómo vive usted aquí en este? Eh, mal cuando llueve, porque todo se hace un río y no se puede pasar. Ese puente fue ahorita improvisado porque... Se cayó. Se fue el puente cuando hubo la última lluvia, se fue el puente. ¿Una niña creo que también se... Sí, también se cayó una chica, sí. Y ese fue improvisado hasta más después, a ver qué dice el municipio, porque hemos ido y no... No le dan respuesta. No nos dan respuesta, sí. ¿Hace qué tiempo fueron al municipio? Eh, la última lluvia cuando se llevó al puente, dijeron que iban a venir, iban a venir y nunca vinieron. ¿El alcalde no ha venido? No, no ha venido. No, no ha venido. Ajá, esto está mal. ¿No lo conocen acá al alcalde? ¿No lo han visto? No, por acá no. Cuando recién uno hace las elecciones, sí. Pero de ahí nunca más le vimos la cara. ¿En cuanto a los mosquitos, la plaga? Claro, mal, porque a partir de las 5 de la tarde ya hay un poco de mosquitos. ¿Se da puertas y ventanas? Puertas, ventanas y muchachos adentro. ¿Y esas aguas emposadas, los malos olores? Claro, si trae enfermedades también para los bebés, granitos en las pieles, todos los bebés han tenido por aquí, todo eso. Que por favor nos ayuden, que no solo se acuerden cuando hay votaciones. Ahí nomás pasan por aquí, pero de ahí ganan y se olvidan de uno. Allí más que todo aquí en el golpe de 5 de la tarde, el mosquito, lo levantan en preso aquí a los niños. ¿No han venido las autoridades por acá? No, no se ve nada, no fumigan. Aquí la gente lo que por ahí hacen humo para que los moscos se vayan. ¿Por qué ha caído por el puente de lo que ha pasado? No, sí, ahorita porque está medio arreglado, pero ya eso está bañado también. Pero lo que más aquí es moscos. ¿Y cuando llueve cómo hacen preso? Es imposible. Que ya ustedes miren, si es seco como está, como será cuando está mojada. ¿Con las botas? Claro, con todo. Sin zapato a veces, porque nada vale andar con zapatillas, pero que se arranca. ¿Y el carro recolector de vacuna llega? Sí, sí pasa a veces, 5 de la tarde pasa a veces. A veces cuando puede, si no. Cuando llueve no viene para acá, pero ¿cómo va a entrar si no se puede? Por favor visite acá y más que todo que mande una brigada a fumigar, porque aquí el moscos ya es demasiado. Este es el segmento de Ayuda a la Comunidad, donde el pueblo tiene la palabra. Donde el pueblo tiene la palabra. Estamos presentando Cabina a la Calle. Y de esa manera estamos concluyendo la visita a ese sector, los girasoles del Cantón Santa Elena, donde ya lo escuchamos a voces de los protagonistas, a voces de las personas que viven a diario en este sector y que tienen que lidiar con esta problemática que tienen en cuanto a las calles en mal estado, a las pozas que se han formado debido al fuerte invierno y a todo lo antes mencionado por parte de cada uno de los moradores de acá, este sector, que requieren, que piden a gritos ayuda por parte de las autoridades que al parecer han dejado de lado este pedido por parte de los moradores del sector y no han acudido a socorrer, a ayudar con las problemáticas que tienen en sus calles y en su sector. Recuerde que si usted quiere que Cabina a la Calle le visite, solo tienen que dejarnos sus comentarios de qué sector, dónde vive y con gusto estaremos visitando con el equipo de Cabina a la Calle para conocer las necesidades de su barrio, de su comuna, de su sector. Será hasta una nueva edición. Cabina a la Calle. Cabina a la Calle. Se creó para el pueblo y por el pueblo.